Estamos en directo Hola, estamos en directo Muy buenos días a todos Bueno, yo soy Sandra Y yo soy Luis, muy buenos días Y aquí estamos en Canadian Games Estamos en la semana de Fallas Y precisamente por eso Vamos a hacer un unboxing Falleras con fracas y nada No vamos a quemar nada evidentemente Pobre tienda de Mediopogos Pobre tienda de Mediopogos En las Fallas se queman Creo que es una pesadilla de cualquier coleccionista Si, si, es un incendio Bueno, una inundación Aunque también es grave Bueno, lo que sí que es también muy popular En las fiestas falleras de Valencia Pues es una mascleta Una mascleta es Muchos petardos a la vez Disparar muchísimos petardos a la vez Tracas, tracas Tracas Juegos artificiales Pero no por la noche Sino en horario diurno Y se desarrolla Como vamos a desarrollar nosotros El unboxing Pero sin ese ruido Así que Vamos a empezar fuerte Vamos a continuar Algo en medio Y después Una traca final Con productos de muchísima Expectación Así que Vamos a empezar por aquí Esta De acuerdo Vamos a empezar por aquí Ya tenéis los primeros saludos De Ainu, Raúl Y de Figuras de Comics Hola Estaba convencido De que ibais a saludar ¿Qué tal? Buenos días Y Boro también Buenos días también Boro Son muy buenos amigos Fieles seguidores Bueno pues empezamos Por que quieras Empezamos con los flojos Bueno Álvaro Carlos Otro con Carlos Venga va Toda la familia Con lo mejor desde el principio Por eso os vais a pegar Un Skylander Bueno un Skylander Que esta completo eh Ah si Para el equipo 360 El juego Las figuras Mira aquí tenemos Lo que es la figura Lo que es la figura Este espiro Que A ver Es un espiro especial No se parece Demasiado Tampoco en la cara Al menos Lo demás si Bueno Bueno pues un espiro Tú sigue Tú sigue Tú sigue Que saco Que saco Pues a ver Porque quieres que enviejes Hombre yo había dicho Vamos a empezar por algo fuerte Ah algo fuerte Vale Bueno va pues esto os va a gustar Esto os va a gustar Esto os va a gustar Muy bonita Esta es una edición Es una edición del Metroid Drea Uy Cuando lo enviaron Lo enviaron en una caja Es una caja pet gigante Es una caja pet gigante Lo que pasa es que pesa tanto tanto Que se ha abierto Que se ha abierto Bueno No lo vamos a abrir Está perfecta Está perfecta Solo se ha abierto una vez Y Es una edición preciosa Vale la pena Pesa Pesa lo suyo Muchisimo Así que ¿Y esto también? O esto ya me lo espero Yo es que creo que esto era la traca final Creo que se lo he hecho Ah vale Vamos a ver esta caja Vamos a ver esta caja Estás equivocado de caja A ver si me he equivocado de caja Vale Eh Vale Pues bien Bueno esto también es traquilla eh Vamos a empezar por Por aquí Bueno a ver En la segunda día enseñábamos un triangle estrategi De Switch Juego que acaba de salir Y bueno Y esta Nos entró una edición especial Aquí tenemos otra No es la misma Es otra Osea Ainur no es la tuya Es que tenemos otra más Vale Si Por suerte hemos conseguido dos Y Y ya creo que no vamos a poder conseguir más No no Ya me da que Está agotado incluso el juego edición normal El juego edición normal está agotado Bueno Vamos a abrir esta caja ¿Esta que es? Esta caja no la hemos abierto todavía No la hemos abierto todavía Nos ha dicho Quien nos ha vendido El Metroid Quien nos ha vendido El Metroid Dread Que ahí están dos amigos De Metroid Vamos a ver si es verdad Porque nosotros le hemos pagado Nos confiamos en él Confiamos en esta persona Ah le has pagado sin mirar Uy Le hemos pagado sin mirar Pero queríamos abrirlo Y ver también Él tampoco lo ha abierto Es decir Él recibió esto Por aquí Por aquí Es de Extra Life Lo ha comprado en Extra Life Lo ha comprado en Extra Life Vale Es que no veo por donde abrir Ah vale vale Y aquí tenemos Sí Qué bonito ¿Qué haces? No nos ha engañado No nos ha engañado No nos ha engañado Vale Aquí Metroid Samus Y aquí tenemos Algunas consolas Tenemos Algunas consolas Algunas consolas Una Mega Drive Mini Una Mega Drive Mini Agotada desde hace ya bastante tiempo Está muy bien cuidada Está completamente Completa Se ve la redundancia La redundancia Y lo único que tiene Pues es ligeros roces En la casa Pero en su interior Está Está de maravilla El pack del Metro y con el Amigo Ya tiene dueño Por parte de Boro Ya Le ha gustado Sí La verdad es que Es muy bonito Es muy bonito Yo también la tengo Esa edición está Agotadísima Buscadísima Vale Ahora aquí tenemos Aquí tenemos Estábamos hablando del tema del retro Antes Porque se ha editado un vídeo Los amigos de Pixel Suite Han editado un vídeo Que hemos publicado en Facebook Y ha hablado sobre nuestro 30 aniversario Una entrevista Y demás Muy profesional Lo han hecho muy muy bien Y comentábamos antes En el comité Pues el tema del retro Y uno de los aspectos del retro No es solamente Los juegos retro auténticos Sino también Las empresas y compañías Que han sacado consolas Que están reciclando Han sacado consolas Red actuales Pero son retro Con conexiones actuales Pantallas actuales Pantallas actuales Y también cartuchos Actuales Pero los juegos son antiguos Es decir Esta es una Evercade Otro Y tienen juegos Son juegos en colección Que vienen en cartucho Son cartuchos especiales Y aquí Pues han conseguido Los derechos La licencia De Code Master Este es un ejemplo Este lleva Tenemos tenis Saucer Canon Folder Etc Hay ocho videojuegos En este hay ocho Uy en este hay muchos más En este hay raro Muchos En este hay 17 Si Bueno este es el del Megacatch Studios Coleccion 2 Coleccion 2 Este hay 17 Aquí tenemos otro En el que Uy hay que hay juegazos eh Mira el Xenocrisis El Xenocrisis Hasta que lo han sacado En una web de edición limitada Y esta clarísimo Xenocrisis Y Flaugerbuth Zanglebuth La verdad es que no me acuerdo yo de este juego Bueno tenemos la del Worms La del Worms Edición Almaguedo El Worms Una de las sagas De juegos de estrategia Cómica Más Más Conocidas Y Me acuerdo de otra eh De marranos en guerra Increible Increible esa No lo he jugado Uff Esa es Bueno y aquí tenemos La Evercade Si os fijáis Siguen la estética Salvando las distancias Evercade sigue la estética De De la Nintendo Switch Ha sacado su consola En este caso es retro Ha sacado su consola De sobremesa Con dos mandos Y la consola portátil Y la consola portátil Igual que la Switch Lite Pues esto es una Evercade Lite Lo llamaremos así Pues están fabricados por Blaze Blaze es una marca Conocidísima En el mundo Del retro Y aquí tenéis A ver ¿Qué la hay para ti? Ah Muy bien Sí Completamente nueva Escopelada Escopelada Porque además Ah pues es muy ligera Además Tiene dos colecciones de juegos Más las instrucciones Y vienen aquí En la parte de detrás Bueno dos o tres Ah no no Son dos Son tres Son tres En este caso son tres Tenemos la Atari Collection Tenemos la Interplay Collection Collection Y también el Lancome Museum Y un detalle Es cómoda O sea muchas veces Las consolas portátiles Lo sé Porque hay chicos Que me lo han mencionado Que tenéis Obviamente Tenéis Manas más grandes Y por ejemplo Las Gemboyas Bands ST Que no triunfan tanto Porque las Gemboyas Bands Son más Cómodas Las Gemboyas Bands Clásicas Lo que hacen es Retroiluminar esa En lugar de usar la Gemboya Bands ST Porque es que es más pequeña Es más pequeña Y choca los dedos Y claro Eh Yo tengo mini mano Pero Yo la tengo grande Claro Eso solo me va Pero bueno Pero No es molesto No es molesto para Para jugar Bueno pues Tenemos la otra La hermana mayor La de sobremesa Y esto lo has enseñado Ah bueno Bien 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 Bueno Enseña la de sobremesa Sandra Vale vale La de sobremesa primero Si ya la he sacado Pero no la has sacado Ah no No la hemos enseñado No la hemos enseñado No la hemos enseñado Bueno pues Tenemos lo mismo La misma estética de la caja Cuidado A ver Las instrucciones Y en este caso Pues ya Es una Una Consola Chiquitina A ver si soy capaz No es un aparatito de router Si parece un router Parece un router Bueno Se puede poner encima del router Cuidado 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 con la etapa Ah si Ya si Muy bien Chiquitina Bueno aquí Aquí se pueden introducir Hasta dos cartuchos Una vez se cierra Salida Salida HDMI Y lo mismo Tenemos aquí Ah Colecciones de videofocos En este caso La de DataEast Y la de Tecnos Si claro Están los mandos A ver a ver Así ¿Se ve? Los mandos Los cables En fin Los mandos También Tienen la estética Del tipo De Super Nintendo Eh La disposición De los botones El formato El tamaño Etc Así que Ya les vamos a enseñar más de esto Quien quiera Saber más Que acude a internet O simplemente Mejor Que la compre Y que Vea Las posibilidades Que tiene Bueno a ver Hemos sacado una Mega Drive Mini Y aquí tenemos una Super Nintendo Mini Que también A ver Esta bastante Cuidada Tiene Los bordes De la caja Como la anterior Pero vamos Esta completa Esta completa Eh La hemos revisado antes Porque Lógicamente Tenemos que Previsarlo todo Antes de Pagarlo Antes de adquirirlo Y tenemos El manual de instrucciones La consola Los dos mandos Y por la parte de abajo Están los cables El HDMI Y el cable de conexión A la corriente eléctrica Muy bien Muy bien Y ahora a ver Tenemos un par de cositas Uy que bonito Mira esto no nos haría Tenemos un par de cositas Aquí sueltas Un Zenmue De Playstation 4 Bueno Zenmue 1 y 2 De Playstation 4 De Playstation 4 Con su manual de instrucciones Cosa rara En juegos de Playstation 4 Este Este juego Brigandine Juego Nuevo Presintado Totalmente A estrenar Simulador de batallas Fantásticas Definitivo Estrategia 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 Seguramente también un poco de RPG Muy bonito Y bueno Esto Y eso también Bueno Esto no es un videojuego No es un videojuego Pero Para jugar Vale Aquí tenemos la Cuarta Esta es la cuarta Esta es la cuarta La cuarta La cuarta Nos están lloviendo Nos están lloviendo Por el efecto llamada Publicamos una Y la gente Ah pues yo también tengo otra Se vende Se vende Se vende Se vende Si Ahí está otra Ahí está otra Bueno A ver Aquí tenemos lo que es la consola Y las instrucciones Y sus instrucciones Bueno Tiene varios folletos Bueno Enfoca cámara Se ven Instrucciones Originales Y demás Pues ya es la cuarta Y las que vendrán Y las que vendrán Cada vez están más caras Si Este modelo Por ser El de Pokémon Por ser el de Pokémon Pues cada vez está más caro Ya sabéis que todo lo de Pokémon Está subiendo Escandalosamente Prácticamente Día a día Escandalosamente Nosotros a veces nos La volvemos a Si Vamos a quitar esto La caja Vale Y vamos a empezar ahora Con esta Con esta Están preguntando Por el precio De la De la Game Boy Pikachu Estará Pero los precios Los precios Los pondremos mañana Vale Y si no en privado Nos mandáis un mensaje En privado Nos mandáis un mensaje En privado Y os podemos decir El precio Si lo sabemos En ese momento Luego En un gradito Lo diremos Tened en cuenta Que prácticamente Todo esto Entró ayer Entonces No da tiempo A preparar los precios No da tiempo Hemos hecho el unboxing Por fallas Este viernes Estaremos cerrados Por fallas Viernes El sábado El fiesta También cerrados Y el domingo Como es lógico También Entonces tenemos Los Papa Gamer Days Desde ayer Tenemos también Una promoción Y es Que Compráis algo Y os damos un vale De 70 euros Para que lo gastéis En vuestra Un vale Un vale de 10 euros Para que lo gastéis En vuestra Próxima compra Superior a 70 euros Vale Entonces estamos Pues haciendo cosas Sin parar Sin parar Sin parar Y los precios No se pueden poner De inmediato Hay que esperar Pues un plazo De casi casi 24 horas Bueno pues nada Pues empezamos por Play 2 Por ejemplo Play 2 Pues a ver Aquí tenemos Un Kingdom Hearts Versión española Que está completo Con su manual de destrucciones Pues otro de Play 2 Un NBA Jam Bueno juego de deportes De baloncesto Completo con su malva Play 1 Play Station 1 A ver Aquí tenemos Un International Superstar Saucet Pro Que es Bueno está En varios idiomas Por detrás Incluido el español La caja está muy bien En esto Vamos a tener que ir Más a prisa No la puedo abrir Aquí tenemos Un Motorracer Nación española También La caja molestado Y con su manual Un FIAR EFE El FIAR EFE Tiene un problema Grave Grave Y es que a pesar De que está muy bien La caja Y de que tiene su manual De instrucciones Le falta el disco 1 Ah Con lo cual Pues este juego Como es lógico No se va a vender A precio de FIAR completo Exacto Sino que se venderá A precio de FIAR incompleto Bien Tenemos A ver Play Season 2 no hay más Hay Play Season 4 Mira a ver Aquí tenemos un pelazo más Hay un pupurrí Edición especial Caja de cartón Bueno que es para Play 4 Aquí hay un Mira Pues un Skylander No soy una española Completo Y más Este es un Mass Effect Mass Effect De la edición limitada De Xbox 360 De Xbox 360 Vale Que hay Son muchas cosas mezcladas Mira un juego de Nintendo 64 Un Mario Kart 64 Y uno de Super Nintendo El Mario All Star Las reservas que estáis haciendo Os las irán gestionando después Claro Por supuesto Como siempre Muy bien A ver Cattuchito Sueto Un Pokémon Perla De DS Y un Pokémon Luna De 3DS De Satur Estamos recibiendo mucho de Satur Y puede Y puede Que haya una sorpresa Mayúscula Muy grande Muy 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 grande Un Fifa Soccer 96 Completo Sabéis que esto es electrónica Si tiene caja grande El disco que se quiere volar Y el manual Super manual de instrucciones De los gruesos De los que tienen Varios y demás Entre ellos el castellano Un cartuchito De Pokémon Esmeralda Ah mira Un cartucho de Pokémon Verde Hoja Con su respectivo El Wireless Para jugarlo Uy es Ah Pero esto es traca final Mmmmm ¿O no? Esto es... ¿Tus miras? Zona Feria Pues ahora lo saco Ala Un Pokémon Rojo Versión Española Con la caja Oye Muy buen estado Mira no Por no mentir Tiene aquí Una rozadura Si tiene ahí Una rozadura Y está Bueno A ver Uy que bonito Está crujiente Mira 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 cámara Fócalo bien Mira 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 Está crujiente por dentro ¿Crujiente? ¿Significa que tiene todos los manuales? Que está claro Que está completo Está completísimo Se ha abierto Ay Llevas a la fundita del cartucho Se ha abierto muy pocas veces Mira mira Y mirad Como está el plástico Fíjate O como están las instrucciones Mira mira Planchadita O como está el folletito Un folletito O de las advertencias Otro Muy muy bien cuidado Bien Casi Ya se está pegando por el... Está muy bien eh Está muy cuidado de verdad Vamos a... Vamos a... Continuar con... 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 Yo... Yo continuaría con... Esto lo vamos a escapar después Vale Vale A ver Aquí hay un poquito de Playstation 3 Mira Un Resistance Fall of Man Versión española Y ya está No lleva papeles A ver... Un... Call of Duty Black Ops A ver... Versión española Bueno... Más Call of Duty... Un Call of Duty Advance... Warfare... Call of Duty... Modern Warfare 3... Los dos son... Versión española Dame... Un... Un... Grand Theft Auto... GTA 5... No... 5... No... 4... Un... 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 Metal Gear Solid 4... Guns of the Patriots... Versión española... Dance Star Party Hits... ¿Tenemos que jugar algún día un juego de baile? Sí, sí, sí... Claro que sí... Un... Sing Stars... Bueno... No hay baile sin canciones... Un... Red Dead Redemption... Y... A ver... De Play 3... De Play 3... Mira... Unos poquitos más de Play 2... De Play 3... Aún tenemos... Ah... Y otro más... El Assassin's Creed... Un Azul Air 4... El de los Piratas... Tenemos el videojuego de los Simpsons... Los Sido Spaniolo... Aquí tenemos dos juegos de Mega Drive... Dos FIFA... El primer FIFA... Y el 96... El primer FIFA... Que salió... Veremos el de Harry Potter y la Cámara Secreta... Que... A ver... The Chaos City Black Ops 4... De Play... De Play 6 o 4... Un juego de PSP... Bastante raro... Es el... Blow... Blood Bowl... Es una especie de... ¿De Rupi? Es una especie de... Superamericano... Superamericano... Sangriento, eh... Porque Blood... Ah... Debe ser sangriento... A ver... Mira... ¿Pas nos vamos a Xbox 360? No, exacto... Pero esto no... Vale... Esto es de aquí... Vale, de acuerdo... Un... Deus Ex... Versión Española... O manual... Un... Tegans... Trenge... Para jugar con el Kinex... Ah... Para jugar con el Kinex... Versión Española... O manual... Un juego de... Vaquero... Más o menos... Raro... Red Faction Guerrilla... Versión Española... O manual... Un poco de Nintendo DS... Como sabéis... Me gusta mucho... Carnival... Jogos de Feria... Este es de... Los de minijuegos... Este... Kinex y Fer... Versión Española... Aquí tenemos un Yoshi Island... New Yoshi Island... Oye... Y el cartucho... Ah... Pues... Por ahí está... Se ha caído... Luego aparece... El... New Yoshi Island... De la 3DS... También sirve para la 2DS... Mira... Un infiltrado... Tenemos aquí un Mario Party... Superstars... De Nintendo Switch... Versión Española... Vamos a sacar esto... Porque eso... Este era de la fraca final... Pero bueno... Vamos a sacar esto... Perdón... Listo... Aquí hay cartuchitos... Cartuchitos... Que los vamos a enseñar... Rápidamente... A ver... Bueno... Está muy bien... Mira... Kingdom Hearts... Chain of Memories... De Iremoy Advance... Dilo y Stick... Dilo y Stitch... Dilo y Stitch... Stitch... La Rimpatter y la Cámara Secreta... El Planeta del Tesoro... Chicken Little... Zantaro... El Sand Tail... Eh... Slay... Bob Esponja... Tarzan... Mira... Mucho Disney... Mucho Disney... Bueno... Sí... Otro Pokémon Esmeralda... Nemo... Un Pokémon Shapiro... Eh... Pesadilla antes de Navidad... Ah... Es esto... Está muy bien... Pesadilla antes de Navidad... En qué voy a pasar... Es raro... Spider-Man 2... Coge todos estos... Dame, dame... Eso ya está... Eh... Hermano Oso... Hermano Oso... Brother Bear... Y Harry Potter... Y el prisionero ya está... Eso es... Pues... Esto lo vamos a meter aquí... A la bolsa... A la bolsa... Y vamos a continuar con unas cuantas cositas más... Que tenemos que llegar a la traca final... Espera, espera... Que se me ha caído uno por aquí... Vale... A la traca final... Vamos... A ver... Vamos a enseñar estas cosas... Ahora que las estáis viendo ya... Esta es una Playstation 4 Pro... Que entró ayer... Esta es otra Playstation 4... Esta es una Playstation... Eh... De un Tera... Y esta es una Playstation 4 Pro... De un Tera también... Sabéis que... Las Playstation 4 Pro... Salieron con un Tera... En Europa... Pero en Japón... Hubo de dos Tera... Nosotros de hecho... Tuvimos una... Que vendimos en plena pandemia... Ah... Una de dos Tera... Bien... Que tenemos... Bueno... Estas van con sus manuales... Perdón... Con sus mandos... Y con sus cartas... Que el Shrek se ha escapado... El Shrek se ha escapado... Vamos a... Ir ya con... Con... GenQ... GenQ... Con Nintendo... GameCube... Bueno... Pero primero un infiltrado... Mira... Bueno... Pues vamos a ver... Un Lucky Luke de Super Nintendo... Un Lucky Luke de Super Nintendo... Al que le falte... Podéis completar el juego... Vamos a ver si está en castellano... Sí, sí... En castellano... Y en inglés... ¡Qué maravilla! ¿Y esto crees? ¿Qué hay? Eh... Esto... Pues una... Consola... Que no sé si es... Ah... Vale... Mira... Una de Nintendo DS... Una DS Lite... 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 Con su cargador... Oficial... Con su cargador original de Lite... Vamos a ver... Ah... Vale... Cochila de PlayStation 4 es... De juzgado de guardia... No le sorprende... Por eso tenemos uno que está por debajo del precio del mercado... Vamos a ver si se vende por debajo del precio del mercado... Porque siempre... Pero... el señor de los anillos y el retorno del rey versión española ahora hablaría con el que no lo ha vendido el beach speakers un fifa 2005 con su manual aquí tenemos un Final Fantasy Chronicles un Super Smash Bros versión española con su manual otro juego Mario Party 4 completo Billy Hatcher y el huevo gigante es un juego bastante raro y que no es de los carros versión española me suena Super Monkey Ball otro juego divertidísimo un Mario Golf versión española con su manual Super Mario Sunshine un Star Fox versión española y un animal versión española me gustan los animales nadie lo sabía no lo ha dicho nunca pero además lleva el que? lleva su tarjeta original a ver si se ve con el barrito no me acuerdo del nombre este juego salió al mercado con una tarjeta Nintendo que es esta tal cual si mira lo pone aquí incluye memory card 59 bloques una de 59 bloques y otra de 251 la gris es de 59 y la negra es de 251 y bueno ahora forma parte de la traca final para... una super consola con forma de Super Nintendo la New Nintendo 3DS XL pues que esta edición Super Nintendo muy bonita muy muy bonita por fuera la caja tiene ligeras rojaduras porque el color negro es muy delicado manual de instrucciones con sus bolsitas y la consola que vamos a verla oh mira mira preciosa bueno hay que decir la consola a ver que se vea bien no tiene ninguna roya por fuera ni por dentro no la han gastado si la han gastado una o dos veces fíjate tiene hasta el papelito que ponían dentro si esto venía de fabricado precisamente para evitar alguna rozadura involuntaria y muy muy bonita y ya está y ya está y ya tenemos el bombazo final el bombazo final que quita la caja esta Álvaro se quiere quedar esa 3DS preciosa quien se la quiere quedar? Álvaro de la caverna del gamer saludos pues nada vamos pues vamos a ver esta nos vais a permitir que haciendo un unboxing no no la vamos a abrir no vamos a abrir esta caja no la vamos a abrir la vamos a enseñar y a ver si hay grimes lo quieres una figura? no 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 es una figura un pájaro de un avión superman yo diría por el tamaño yo diría que es una Xbox Series X pero no yo diría que es una Xbox Series X pero no llega a decir una pirámide de pizzas si en realidad se parece mucho a un equipo Series X muchísimo 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 hasta el punto de que esto está fabricado bueno encargado de fabricar con Microsoft y está fabricado por una empresa que se llama Toink Tocks bueno pues que tenemos aquí aquí tenemos ni más ni menos que una nevera la nevera la típica la popular nevera de Xbox Series X de Microsoft y cuando Nico a lo mejor edite el vídeo a ver si puede meterle una fotita si para el que vay si lo vayáis en Google la foto podréis ver bueno lo podéis ver os vais a perdonar que no la hablamos pero es que estamos precintados claro queremos venderla precintada precintada de origen no se han manipulado estos nada absolutamente nada estos precintos no se han manipulado sí que le hemos quitado el nombre del destinatario porque no venía a haber destinado a nosotros sino que a la persona que nos la ha vendido y bueno aquí que es lo que podéis hacer pues podéis ponerla si la tenéis al lado de la Xbox y habrá quien se confundirá pero bueno realmente si la Xbox sirve para calentar bebidas esta sirve para enfriar eh vale pues eh si estáis en la sesión de videojuegos pues las Coca-Colas y los Monsters y demás pues ahí lo estáis hablando que capacidad tiene pues doce latas doce latas doce latas de tamaño cerveza o Coca-Cola o si os gusta el Red Bull pues ahí caben bastante más porque la lata más pequeña más alta pero menos gruesa de menor cilindro de diámetro y y cabrían más tiene dos velocidades de enfriamiento eh dos potencias la eco eh y la height o algo así la fuerza para que enfríe más o para que enfríe menos y podéis meter pues según dicen pues lo que queráis podéis meter chocolate podéis meter eh bolsitas de ketchup de McDonald's que os sobren etcétera etcétera ahí se conservan tiene también además como curiosidad una salida USB con lo cual podéis cargar el móvil podéis cargar la Super Nintendo Mini podéis cargar cualquier cosa solo tendrías que tener todas las de veras así mientras estás cocinando estás viendo ah de la cabeza del gamer y no se te acaba la batería del móvil claro bueno pues esto es insistimos está completamente nueva totalmente precintada con su garantía con todo y y si nos da el compromiso y el comprador la quiere abrir si el comprador la quiere abrir nosotros la abrimos claro pero si no no la abriremos hasta que no se haya vendido así que por nuestra parte esto es todo dentro de 5 minutos abrimos la tienda tenemos que prepararlo todo esto para para la gente trabajar con la gente de a pie con los que están visitando así que muchas gracias por habernos visto y hasta el próximo y hasta el próximo hasta luego hasta luego chau 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 hasta luego chau chau bib Bed la